Vamos, atención nivel 2, estudiantes, para esta oportunidad dentro del curso de desarrollo personal ciudadano y cívica, nos toca seguir trabajando con los temas concernientes a la relación entre los derechos y los deberes, ¿no? Para lo cual, a manera de repaso, hemos visto la anterior semana que los derechos, ¿qué cosas son? Son atribuciones que tienen las personas y cada estado va a reconocer a sus ciudadanos los derechos fundamentales que van a estar escritos en la constitución política, ¿está claro? Listo. Ahora, cuando hablamos de los deberes, los deberes son obligaciones que cada uno de nosotros tiene que cumplir para con las demás personas, con nuestra familia, con el estado, ¿está claro? Listo. Tomando en cuenta esto, el día de hoy nos dice la relación y vamos a partir específicamente con esto. Se dice que a cada deber le corresponde un derecho. Específicamente a cada deber le corresponde un derecho. Y vámonos con este ejemplo. Ejemplo. Roxana pide o exige el derecho, exige el derecho de que sus profesores, él le dé una buena enseñanza. Ella pide, eso es su derecho. Pero de igual manera, ella está obligada a estudiar adecuadamente y a cumplir con las responsabilidades que ella tiene. Entonces, si tú te das cuenta, jovencitos, los derechos y específicamente los deberes, los derechos y los deberes son instituciones que van a la pata. Para cada derecho hay un deber. ¿Está claro? Listo. Tú pides respeto, de igual manera tú tienes que dar respeto. Listo. Con esta introducción, entonces vamos a ver que estos derechos y estos deberes jovencitos calan mucho dentro de nuestra sociedad y es parte de nosotros como seres humanos. Obviamente más nos hemos escuchado de que nosotros tenemos derechos y muchas personas quieren evadir las responsabilidades y esos son los deberes que nosotros tenemos. Entonces, partiendo de eso, vamos a ver entonces esa relación que existe. Acá, según nuestro organizador de conocimiento, nos habla entonces en primera instancia de que los deberes son obligaciones que nosotros tenemos. Todos nosotros, ¿no? Todos, todos, todos nosotros. Y esto es muy importante hablar de los deberes porque como te hago mención, hay personas que quieren desligarse de los deberes. Tú tienes un deber de repente en casa y si tú te das cuenta, hay veces no estás cumpliendo ese deber y solamente pides derecho y eso va a ser a que en el seno del hogar, en la familia, se dé a lazos negativos. De igual manera, los derechos, ¿qué cosas son? Atribuciones que ya hemos hecho mención y a lo largo de la historia han ido apareciendo más derechos, ¿no? El derecho a la vida, los derechos de primera generación, segunda generación, tercera generación que van en aumento, ¿no? Hoy en día existe, todos nosotros pedimos el derecho a la protección del medio ambiente. Ahí está, ¿ves? Entonces vamos. Acá, según nuestra teoría y nuestros libros, nos dicen que los deberes son obligaciones y estos deberes se van a especificar en dos. Se dice en primera instancia que existen los deberes generales y deberes de función. ¿Qué son los deberes generales? Nos dice que son aquellos que cumplen todas las personas, todas, todas las personas, todas las personas tienen que cumplir sin excepción. Ejemplo, ustedes tienen el deber con el Estado, o yo me incluyo, tengo el deber con el Estado, de pagar los impuestos, los tributos, las tasas y las contribuciones ¿para qué? Para que el Estado peruano siga realizando obras públicas. Eso es un deber que todos nosotros debemos de cumplir para que nuestro Estado siga ejecutando estos proyectos, ¿no? Obviamente es relativo, ¿no? Porque ya sabemos la maraña que existe dentro de nuestro Estado. Muy bien. Y de igual manera, otro derecho, perdón, otro deber general es defender los símbolos patrios. Eso es, esto ya es con el Estado peruano, ¿no? Todos nosotros tenemos ese deber y respetar la ley. Obviamente cuando hacemos mención, respetar las normas jurídicas, el Código Penal, el Código Civil y la Constitución Política. Tú sabes que si infringes alguna de estos reglamentos, tendrás específicamente una sanción. Entonces, jovencitos, para poder acabar, los deberes generales son aquellos que deben de cumplir todas las personas sin excepción. Y si tú no lo cumples, obviamente tendrás una amonestación o una sanción, ¿no? Ya sea económica o privarte con la libertad. Entonces, presten atención. De igual manera, cuando hablamos de los deberes jovencitos, de los deberes de función, son aquellos que cumplen cada persona. Cada persona, cada uno de nosotros va a cumplir esto. Cuando realizan una función específica. Acá vamos a ver, ejemplo, esto más que nada va en todo el ámbito profesional, ¿no? No abusar del poder de autoridad. Tú sabes específicamente que eso es un deber. Un deber de no, de repente, tener que dominar simplemente porque tienes específicamente ese poder, ¿no? Ejemplo, un ejemplo claro es la policía. De repente, hay veces hace el abuso de poder sobre otras personas, ¿no? Y de igual manera hay otras personas que no respetan a la policía y obviamente no están cumpliendo sus deberes. Entonces, tengan en cuenta, ¿ya? De igual manera, acá nos dice castigar con justicia, ¿no? Obviamente eso es un deber que ya las instituciones jurídicas deben específicamente ejecutar, ¿no? Castigar como debe de ser, ¿no? Es un deber que deben de tener las personas. Muy bien. Entonces, los deberes son las obligaciones. Ahora, cuando hablamos de los derechos, cuando hablamos de los derechos, se clasifican también en dos. Acá tenemos a los derechos fundamentales, fundamentales. Es más, cuando hablamos de los derechos fundamentales, en nuestra constitución política está en el artículo 2. Entonces, los derechos fundamentales, como nos dice acá en la teoría, son aquellos que no pueden faltar en el ser humano. Y una de las características de los derechos humanos es que los derechos humanos son inherentes al hombre. Y esto hace a que el hombre, por ser una persona humana, posea dignidad. Y si posee dignidad, el Estado y la sociedad le tienen que reconocer estos derechos fundamentales. Los derechos fundamentales son los derechos de primera generación, los derechos civiles y los derechos políticos. Y de estos derechos van a surgir los demás derechos. Ejemplo, dentro de ellos tenemos el derecho a la vida, el derecho a la libertad y a la propiedad. Estos derechos son, como su mismo nombre dice, fundamentales y todo Estado y toda sociedad tiene que garantizar. De igual manera, acá tenemos los derechos derivados, como su mismo nombre dice, van a derivar de los derechos fundamentales. Y si agarramos un poco de teoría, estos derechos se van a ubicar en los derechos de segunda y tercera generación, que lo que busca ya no es solamente la protección individual, sino la protección de un grupo social, sino la protección de todo un planeta. Ejemplo, cuando te hablo de la protección o el cuidado del medio ambiente, ya estamos hablando de estos derechos derivados, que sí o sí están dentro de estos derechos fundamentales. Dentro de esos derechos derivados, ¿qué vamos a tener? El derecho a la educación, el derecho a la prosperidad, el derecho al bienestar, el derecho a una recreación. Entonces, jovencitos, esto es una clasificación que nos hace sobre los derechos y de igual manera, tomando en cuenta la primera, segunda y tercera generación. Ahora, ya hemos dicho entonces, para poder finiquitar y ingresar al otro campo, que nosotros como seres humanos, sí o sí debemos de actuar con derechos y deberes. Los agentes de socialización, como son el caso de la familia, a la par tú debes de actuar con derechos y a la par debes de exigir tus deberes. Igual manera en la escuela, exigir tus derechos y sí o sí actuar con tu responsabilidad, que son tus deberes. Los medios de comunicación y la comunidad de igual manera tienen ese rol que cumplir. ¿Está bien? Listo. Entonces, para poder finiquitar nuestro trabajo, vamos a ver también esta partecita, los deberes y los derechos en la familia. Nosotros sabemos que la familia es el primer agente de socialización. La familia es específicamente el primer agente educador hacia ustedes, para que ustedes se puedan desenvolver en la sociedad y en la comunidad. Tomando en cuenta eso, y te hacía mención, que sí o sí debe de haber deberes y derechos de estos miembros, más que nada en una familia nuclear, que es lo que nos habla la teoría, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver que acá hay deberes de los padres, deberes de los hijos, derechos de los padres y derechos de los hijos. Entonces, esto tienes que tener en cuenta y lo que tienes que hacer es aplicar en tu hogar. Vamos, cuando hablamos de los deberes de los padres, nos hace mención y nos dice que el deber de prodigar alimentos, vestido, vivienda y salud. Es un deber de todo padre para con sus hijos. No le debe faltar específicamente alimentos. No puede faltarle un vestido y una vivienda y una salud, como se dice, un techo. Aquel papá que no cumple con esto estaría infringiendo, ¿no? Y es por eso que ustedes o todos nosotros debemos de ser responsables con ello, ¿no? Como se dice cuando tengamos un hijo. De igual manera, es un deber de los padres de educar a los hijos. Es su deber. No, no es que pueda decir yo no quiero, es un deber que ellos tienen. Y de igual manera, es un deber de brindar afecto y seguridad. Si tú miras que en tu familia están cumpliendo estos deberes tus padres, entonces estamos yendo por buen camino. Pero así como tus padres tienen deberes, tú también como hijo tienes deberes. ¿Qué deberes tenemos específicamente acá? Muy importante, honrar a los padres. Tú tienes específicamente el deber de honrar, específicamente acá, de respetar a tus padres, a las decisiones que ellos puedan tomar mientras tú te encuentres en la patria potestad o en la tutela de ellos. De igual manera, de asistirlos. Cuando ellos ya sean ancianos, tú tienes ese deber de asistir, cuidarlos, de acuerdo a las enfermedades o la ansiedad. Y de igual manera, de guardar memoria o recuerdo sobre tus padres. Esos son tus deberes como hijo. ¿Está bien? Entonces, ahora nos toca ver sobre los derechos que tienen los padres y los derechos que tienen los hijos. No te olvides que los derechos son atribuciones que van a tener. Uno de los derechos es que piden los padres y que tienen los padres es a ser respetados y obedecidos. Y tú como hijo tienes que respetar y obedecer a toda o a las normas de convivencia que van a haber en el hogar. Ten en cuenta. De igual manera, los padres tienen el derecho de ser asistidos o que se les pueda asistir, que se les pueda cumplir o apoyarles en algunas circunstancias de acuerdo a su edad. Asistirlos específicamente a sus hijos de repente. De igual manera, tenemos el derecho de los padres a ejercer la patria potestad. Esto es un derecho que ellos tienen, ¿no? Para con sus hijos. Nadie los puede quitar porque son de sus amas. Ya hemos hablado en cuanto a la teoría de los parentescos. De igual manera, el derecho a heredar a sus hijos, ¿no? Esto es un derecho. Nadie les puede quitar esto, ¿no? Si ellos quieren o a eso se llama los herederos forzosos, quienes específicamente son los hijos. Y por otra parte, de igual manera, tú como hijo tienes derechos y que tus padres tienen que cumplir. Número uno, de ser alimentado y vestido por los padres. Si tus padres no cumplen ello, tú tienes que exigir ese derecho, ¿no? Obviamente, de acuerdo a la situación económica, ¿no es cierto? Tomando en cuenta los alimentos básicos de repente para poder satisfacer las necesidades del hogar. Muy bien, jovencitos. Otro. Tenemos el derecho de los hijos es de proteger la integridad física y mental. Esto es lo que ellos reclaman como derecho, ¿no? Y quienes tienen que hacer esa protección son los padres. Tienen el derecho a ser educados. Como ya te dije, tú puedes pedir el derecho a ser educado, pero también tienes el deber de cumplir o sacarte buenas notas tomando en cuenta tu capacidad, ¿no? Tienes ese deber que cumplir, ¿no? Así como tú pides educación a tus padres, tú tienes el deber de cumplir tus responsabilidades en el colegio. Y por último, el derecho a recibir afecto. Así como tú pides afecto, tú también tienes el deber de dar afecto a tus padres. Si te das cuenta, si nosotros cumplimos este robo protagónico de derechos y deberes jovencitos dentro del seno del hogar, que es el primer agente de socialización y la célula fundamental de la sociedad, entonces ya estamos haciendo un cambio, como se dice dentro de la sociedad, ¿no? Y esa familia siempre va a vivir enmarcado de esos valores, ¿ya? Que es necesario en nuestra sociedad. Vamos, actividad en el aula. Pregunta número uno, nos dice, los derechos son, ¿qué te dije que los derechos son? Son atribuciones, ¿no? A lo largo de la historia que se han ido construyendo, el hombre ha ido buscando y hoy en día existen mucho más derechos, ¿no? Derechos de primera, segunda y tercera generación. ¿Qué nos dice? Son facultades o potestades que tienen las personas para exigir de los demás el cumplimiento de sus obligaciones. Eso es un derecho que tú exiges, ¿no? Le exiges al Estado, le exiges específicamente a la sociedad. ¿Está bien? Listo. Clave A. Tres. La protección de los derechos es una, jovencitos, la protección de los derechos es una condición indispensable. Sí o sí, todo Estado y toda sociedad tiene el derecho de garantizar los derechos fundamentales de toda persona. No te olvides que la persona humana tiene dignidad por el mero hecho de ser una persona humana y esto requiere específicamente que se le reconozca, ¿no? Se le reconozca en todo momento. Clave A. Cinco. El derecho a la propiedad, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad es o está enmarcado dentro de los derechos fundamentales, los derechos individuales que tiene cada uno de nosotros, ¿ya? Listo. Siete. La igualdad ante la ley es considerado como un derecho igual manera. La igualdad ante la ley, todos por igual. A eso hace mención los derechos fundamentales. Ya te dije, dentro de nuestra constitución se va a encontrar en el artículo 2. Tú puedes agarrar la condición política en 1993 y leer. Ahí vas a encontrar todos tus derechos fundamentales. Muy bien, con esto estamos acabando. No te olvides entonces que debemos de orar usando los derechos y los deberes. Actividad. Resuelve los pares. Yo resuelto los impares. Pregunta 2. Transcribe toda la pizarrita. Ahí está toda la pizarrita. Y 3. Desarrolla la actividad de extensión en tu cuaderno. Y obviamente envíalo mediante una fotografía, una evidencia al correo correspondiente. Eso es todo por esta semana. Ya hemos ido reforzando la anterior semana sobre este tema. Hoy en día hemos hecho un complemento y un repaso de esto. Hasta la próxima.